Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. En el video de hoy te voy a mostrar de qué manera puedes apoyar a este canal y a la vez hacerte con una gran, pero gran colección de librerías de sonidos para contact. Es una cantidad enorme y ridícula de instrumentos que he creado a lo largo de todos estos años y que si bien están disponibles en mi página web para que lo descargues normalmente, hoy te voy a dar la posibilidad de que accedas a un link directo de todo este contenido y no solamente eso, sino que también vas a tener el acceso al contenido futuro que puede tener esta librería o esta colección de librerías. Así es que no perdamos más tiempo y vamos a ver cómo puedes acceder a todas mis librerías de una sola vez. ¡Vamos! Bueno, estamos aquí nuevamente en mi página web, virodrigoescudero.webnode.es donde tengo muchísimo contenido, tengo clases virtuales, tengo samples, tengo instrumentos, tengo cursos gratuitos, muchísimas cosas a las que vas a poder acceder desde este panel frontal. Vas a ver una página muy sencilla y muy amigable. Pero lo que nos importa hoy es la sección de librerías, la sección de sonidos para contact, que si estás desde hace mucho tiempo en el canal, verás que es una gran colección con sintetizadores, instrumentos virtuales, paquetes de sonidos de grupos específicos ya armados. Así que vamos a ver la sección de librerías de contact. Bien, tenemos que ir a esta pestaña y luego vamos a seleccionar el cuadro que tenga el icono de contact, donde dice samples y librerías de contact. En este punto no será una dirección rara porque es la dirección que siempre pongo para que puedan descargar mis librerías en contact. Pero te voy a mostrar que ahora dejé una opción en la que me puedes ayudar a mí a seguir creciendo, a seguir creando contenido, a sostener todo lo que es este canal y esta creación y a la vez vas a acceder a todo de una vez y también vas a acceder a futuras colecciones de sonidos, todo en un solo enlace. Pues vamos a ver, si desplegamos esta pestaña vamos a ver que está el contenido de siempre, el nuevo video que habla siempre de contact. Aquí, bueno, ya te muestro una opción para apoyarme con algún tipo de donación o algo de eso para que puedas acceder, para que puedas contribuir con el canal. Pero la parte más importante es esta que ahora dice Descarga todas las librerías de esta página con una donación única de 10 dólares haciendo clic en el botón de abajo y el botón dice Todas las librerías para contact. Es una opción que estoy dejando aquí en mi página para que puedan acceder a todo, pero todo, todo el contenido de mis librerías, mis acompañamientos, mis ritmos, mis instrumentos, mis paquetes de sonidos ya prehechos para diferentes estilos y bandas. Algo que no saben muy en particular ustedes, mis suscriptores, es que a la vez que yo ofrezco todo esto gratis, también tengo trabajos privados. O sea, yo también me dedico a crear bancos en específico, crear sonidos en específico para ciertos clientes. Esas librerías, como las pagó alguien, pues no las tengo disponibles en esta página. Pero a su vez son librerías que solamente las vendí una vez y quedan ahí guardadas. Bueno, pues con esta opción vas a tener acceso a todas esas librerías, instrumentos, ediciones, pagos que han involucrado un trabajo especial para una persona, pero que también están buenos para tener en tu librería. Bueno, esa sección oculta de mis librerías, pues la vas a tener disponible con esta opción. Y 10 dólares, ¿por qué 10 dólares? ¿Está caro? ¿Está barato? Pues ponte a pensar que aquí, en todas las demás opciones de descarga que tienes, si bien la opción que dice descargar es una opción gratuita, pero te va a llevar muchísimo tiempo porque lamentablemente la afiliada con la que trabajo de justamente afiliaciones de AdFly y de monetización de links, le gusta poner muchísimos links para poder descargar el contenido. Debido a eso, tuve que hacer un video que te voy a dejar por aquí y también está aquí en la página, en esta sección, de cómo puedes omitir la publicidad para que no tengas problemas y vayas de una manera más rápida al contenido. Y si no quieres lidiar con esas publicidades y solamente quieres una librería, pues abajo de cada librería siempre está el botón de descargar sin publicidad, donde con una pequeña donación de a veces uno o hasta mucho dos dólares, depende el volumen de la librería, vas a acceder a esa librería en particular. Pero vamos, que si quieres tener todas las librerías y no quieres dar vueltas con los links de publicidad y donar 2, 2, 2, 2 dólares se te hace mucho, pues puedes hacer una única donación de 10 para acceder a todos. Vamos a ver qué incluyen esta carpeta que tiene absolutamente todas las librerías de mi página. Bien, tenemos un instrumento de WorldShip para los que trabajen con adoraciones, tenemos el instrumento del Mini Nord Piano, tenemos la librería del Rabbity que era un VCT que hice para Contact, una pequeña colección de Sample Tank que se amplíe para Contact. Vamos a ver también pad del VCT Nexus para Contact, sonidos de bajos para Contact también del Nexus, sonidos de voces también del Nexus, efectos especiales del Nexus, estas secciones del Nexus en general. Tiene sonidos, por ejemplo, más de sonidos, música electrónica también están aquí, LED que te pueden servir para muchísimo, pianos del Nexus que también están aquí, una sección completa de brass con muchas expresiones, el timbal pop especial para hacer cumbia, el IP piano, un piano muy realista y muy romántico, la librería de la Roland SP de 20, del piano Privia XP 20, la librería de Novatech, la librería de Synthes, que es la primera librería que hice también para Contact, mi bajo, el XZ Bass, mi colección de instrumentos de orquesta, y empezamos con los sonidos más de grupos como Marama, Ternura, Amar Azul, Los Ángeles Azules, más del JB90 que también son de Ternura, del N364, del XP 10, teclados legendarios, del Yamaha SY55, y instrumentos en específico como el tenor saxo, y el trompeta, y la trompeta expresiva, sonidos también de Nene Malo, una banda de acá de Argentina, uno de los mejores instrumentos que tengo es el de Charango, que también está aquí, sonidos de la banda Bibis de México, una colección impresionante de acordeones, y el instrumento de Ritmos Loop Pro, que te sirve para tocar en vivo, y tener una gran colección de ritmos, ya precargados en tu Contact, y que puedes asociar a tu controlador MIDI, y controlar desde ahí. Como verás, es muchísimo el contenido que puedes adquirir aquí en mi página, y va a estar totalmente gratis, si descargas con publicidad, puedes descargar uno a uno, con una pequeña donación de uno o dos dólares, o te puedes llevar todo el contenido, y todo el futuro contenido que vas a subir, además del contenido especial y privado, que suba a esta carpeta, por una única donación de 10 dólares. Para la gente que trabaje con SF2, pues acabo de incluir este mismo sistema, en la sección de librerías de SF2. Esto te habrá parecido un video de publicidad, y lo entiendo bastante, creo que es así también. Pero creo que esta alternativa, también ayuda a que puedas tener todo este contenido, de una sola vez, y te ahorres tiempo. Y a la vez, me ayuda a mí económicamente, a poder seguir manteniendo este ritmo, de creación de contenido, de creación de instrumentos, y de creación de videos, para que todos puedan aprender. Hace mucho que no hago una librería para Contact, porque realmente, no estaba siendo redituable, hacer el video, hacer la librería, las ganancias no dan, y mi idea tampoco era venderlas. Así que, esta alternativa de donación, pues creo que es muy efectiva, para mantener este ritmo de creación, de nuevas librerías. No quiero perder la oportunidad, de agradecer a toda la gente, que ya está aportando con este método. Antes de que haga este video, alguien que ya visitó la página, se habrá dado cuenta. Así que, a todas esas personas que están donando, pues mi más sincera gratitud, porque me ayuda a poder seguir creando más contenido, y mantener todo este ritmo de trabajo que tengo. Pero no todo en mi página, es cuestión de poner plata, y tener cosas, y ya, nada más. También tengo muchísimas cosas gratis, y sin enlaces de acortadores. Como por ejemplo, mis cursos de Contact. Esos los vas a encontrar, en una sección especial de la página, y te voy a dejar un video aquí, para que veas cómo acceder, a todo un curso completo, de Contact. Para que aprendas a utilizarlo, desde el principio, hasta el final, y seas un gran profesional, en el uso de Contact. Si te gustó el video, por favor, regálame un like, comenta y compártelo, que eso me ayuda muchísimo a mí, a poder seguir estando aquí, en YouTube. Si estás empezando, en el mundo de la producción musical, y quieres aprender, a trabajar con todas estas herramientas, y los tutoriales, no te satisfacen, pues déjame invitarte, a mis clases de producción musical, donde te puedo enseñar, de una manera muy sencilla, a producir música, y a trabajar, a tocar en vivo, con todas estas herramientas. Sígueme en mis redes sociales, donde estoy compartiendo a diario, muchísima información, muy importante, del mundo de la producción musical, herramientas gratuitas, recursos gratuitos, ofertas, todo eso lo vas a encontrar, en mis redes sociales. El link a mi página, la voy a dejar aquí también, en la descripción del video. Y ya sin más nada que decir, solamente gracias, y espero que nos veamos, en un próximo video. Mi nombre es Rodrigo Escudero, hasta la próxima. Chau, chau.